¿Sabe quien llego? ¡Los primos! ¡Y nada mas! ¡Y nada mas! ¡Chunga! ¡Que baile el chunga! ¡Ey, ey, ey! ¡Que rica la chunga! ¡Y así se baila el ritmo de la chunga! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Ey, ey, ey! Chunga, que baile chunga Ey, 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 que rica la chunga Chunga, que baile chunga Ey, 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 que rica la chunga ¡Vámonos! Chunga, que baile chunga Ey, 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 que rica la chunga Chunga, que baile chunga Ey, 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 que rica la chunga Y el ritmo de los primos se baila por todo el sureste de la República Mexicana ¡Vamos ahí! ¡Ahí está! ¡El nuevo pasito de la chunga! Chunga, que rica la chunga Ey, 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 que rica la chunga ¡Señor, ey, el bistrío! ¡imoce, ey, que rica la chunga! CC por Antarctica Films Argentina